Si te estabas preguntando si el coronavirus podía llegar a expandirse fuera de China, la respuesta es que sí. De hecho el coronavirus de Wuhan continúa avanzando a medida que pasan las horas y está propagándose por todo el mundo, ya ha matado a decenas de personas e infectado a miles en China. En los Estados Unidos los primeros casos de coronavirus se confirmaron esta semana. Un hombre de 30 años que está bajo la observación en el estado de Washington y una mujer de Chicago de unos 60 años también en observación. Este es un tema de alerta mundial, lo mejor que podemos hacer es estar informados para así tomar las debidas precauciones. Los casos confirmados de coronavirus en China y en todo el mundo ahora ascienden a más de 1.400. China ya ha restringido los viajes a más de 30 millones de personas, una medida considerada sin precedentes. Las instalaciones médicas están luchando en Wuhan, el epicentro del brote, mientras las autoridades compiten por construir un nuevo hospital especialmente dedicado para atraer a los afectados. El número de muertos aumenta a 42 por el coronavirus, con 1.409 casos confirmados en China continental. Casos confirmados en China. Hubei es la provincia china más afectada, es allí donde se encuentra Wuhan, que es el epicentro del brote. Allí hay 761 casos ya confirmados entre los cuales 40 de esas personas ya han fallecido. Las provincias más afectadas que le siguen son Guangdong con 78 casos, Yejian 62 casos, Chongqing 57 casos, Pekín 51 casos, Hunan 43 casos, Anhui 39 casos y Shanghai con 33 casos. Fuera de China continental, ya hay hasta el momento 38 casos confirmados en total. 5 en Hong Kong, 5 en Tailandia, 4 en Australia, 3 en Taiwán, Malasia, Japón, Francia y Singapur, 2 en Estados Unidos, Macao, Vietnam y Corea del Sur y el último caso hasta el momento es en Nepal. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus comunes en muchas especies animales y algunos infectan a humanos. Los coronavirus son virus muy frecuentes y conocidos por la comunidad médica. Probablemente la mayoría de las personas han tenido alguna vez infección por coronavirus, ya que son una de las causas principales del resfrio común que conlleva tos, estado gripal y estornudo. Algunas veces estos virus tienen la capacidad de hacer cambios en su esquema genético, mutaciones. En 2003 un coronavirus se convirtió en un virus muy peligroso y fue conocido como síndrome respiratorio agudo grave, en sus siglas SARS. Años después otro coronavirus produjo una enfermedad muy frecuente en Medio Oriente y se lo llamó MERS y hoy el mundo está atento a un nuevo virus que proviene de China. Esta nueva cepa de coronavirus proveniente de China es denominada 2019-ncob. El virus toma su nombre del latín debido a su aspecto de corona bajo el microscopio y pertenece a una gran familia de patógenos comunes. El síntoma que presentaron las víctimas en este virus era las serias dificultades para poder respirar y reportaron estar enfermas de una extraña neumonía. Este virus es altamente contagioso, de hecho se contagia así como lo haría una simple gripe o dolor de garganta. Los coronavirus pueden producir una enfermedad leve como un resfrío común, tos, fiebre, estornudos, malestar general, pero en otros casos pueden generar una enfermedad grave que produce infección respiratoria baja, es decir que compromete a bronquios y pulmones con fiebre alta, tos seca y marcada dificultad respiratoria, pudiendo llevar a la muerte. La transmisión de estos virus se produce a partir de las gotitas respiratorias al toser o estornudar. El contacto estrecho interpersonal que incluye darse la mano, tocar un objeto o superficie que contenga el virus y luego tocarse la boca, nariz u ojos sin haberse lavado previamente las manos y raramente contaminación fecal. Así que es necesario tener todo eso en cuenta más que nada para estar informados. A pesar que en este canal hablamos de noticias del universo más que nada, también nos pareció interesante este tema y sentía que tenía que hacer aunque sea un pequeño vídeo al respecto con un poco de información. No sabemos hasta dónde se puede expandir este virus, pero siempre es aconsejable tomar los recaudos necesarios y estar atentos a todas las noticias que pueden surgir en las siguientes horas. Casi terminar de editar este vídeo, informan que ya el número de fallecidos se ascendió de 42 a 54. Esperamos que esto se pueda detener lo antes posible para no lamentar más decesos ya que al parecer esta enfermedad es tan grave que puede fulminar a una persona en sólo cuatro días después de los primeros síntomas. Los virus existen desde hace mucho tiempo, millones de años antes que nosotros y seguro existirán por mucho más tiempo. Estarán aquí incluso mucho después de que el último ser humano haya caminado por este mundo. Así que, si no podemos vencer a estos virus, lo mejor para nosotros sería sin lugar a dudas poder evitarlos. ¡Suscríbete al canal!